Y más estadounidense versus hurágan soviético. Y tal parece que las humillaciones no se acaban para Washington y su industria armamentística, pues hoy se supo que los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles YMARS enviados a Ucrania, fueron derrotados por los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles de fabricación rusa, los hurágan. Así es, parece que sobre el campo de batalla los YMARS estadounidenses fueron destruidos por una andanada de misiles lanzados por los sistemas rusos Hurágan. Que, si bien aparentemente los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles estadounidense YMARS es más avanzado que el soviético Hurágan, aún así, no fue rival para el sistema ruso. Digo soviético porque estos sistemas se fabricaron cuando aún existía la extinta Unión Soviética, Unión Soviética de la cual Rusia es su principal heredera. Los YMARS estadounidenses son de misiles guiados, mientras que los misiles del sistema Hurágan no son guiados, sino que su guía es a través de un sistema analógico, y, posiblemente, a través de un giroscopio. Los misiles del sistema YMARS localizan su objetivo a través de la señal del GPS, razón por la cual son susceptibles a las interferencias electrónicas, de tal modo que es fácil inutilizar su sistema de guía, así como suprimir sus señales de GPS, de tal modo que se vuelven incapaces de localizar su objetivo. Y recordemos que Rusia es experta en sistemas de guerra electrónica, por lo cual para ellos es muy sencillo inutilizar los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles estadounidense YMARS. Asimismo, una vez inutilizados, es muy fácil destruirlos, tal como ya se ha demostrado en Ucrania. ¡Gracias!